Música Soñar es de tu piel, y el mundo gira en torno a ti Soñar es alcanzar a tu cuello, y poner mis sueños a volar lejos Soñar es de tu piel, y hay un camino por andar Soñar es de tu piel, y poner mis sueños a volar lejos Soñar es de tu piel, y poner mis sueños a la vida